¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy iremos a hacer snorkel a una de las bahías más bellas de los cabos. También verán una gran sorpresa durante nuestro recorrido en el velero. Acompáñenme. Iniciamos nuevamente el recorrido desde la marina con la compañía Cabo Adventures. Si te perdiste el video anterior de avistamiento de ballenas, aquí en la parte superior te dejo el link para que vayas a verlo. ¡Vámonos! Hay que caminar un poco en el muelle hasta llegar a donde está la flotilla de veleros que tiene Cabo Adventures. Ahí ya tendrán todo el equipo listo para embarcarnos después de recibir las indicaciones por parte de la tripulación. Para acompañar nuestra bebida, nos dieron un rico snack con guacamole, camarones y totopos para ir botaneando. Ahora sí, listos para navegar. Este tour, al igual que el anterior, te incluye la comida y todas las bebidas ilimitadas durante el recorrido. Así que solo queda disfrutar del viento, la música y la vista de estas hermosas aguas tan azules. Después de pasar por el famoso arco y dirigirnos hacia el lugar donde vamos a practicar el snorkel, tuvimos la suerte de ver nuevamente ballenas, pero esta vez fue algo más espectacular. Aquí está la sorpresa de la que les hablaba al principio del video. Hoy las ballenas decidieron darnos un espectáculo de saltos. Aquí les dejo las ballenas que pudimos observar. Vean que es algo que realmente debes presenciar al menos una vez en tu vida. Wow, eso estuvo super cerca y no dejaba de brincar. Hoy de verdad que se lucieron con la visita. Afortunadamente, hoy nos tocó ver más ballenas adultas brincando, muchas más que en el tour anterior. Escuchen eso, qué impresionante, ¿a poco no? Después de este super show de ballenas, continuamos nuestro camino hacia la bahía donde practicaremos el snorkel. Y llegamos. Vean qué belleza, esta es la bahía Santa María. Es una caleta natural protegida por dos grandes rocas de granito que bloquean el fuerte oleaje y el viento. Esto la convierte en una de las mejores opciones para quienes buscan nadar, snorkelear y bucear de manera segura. Esta aventura te permite explorar las maravillas naturales de los cabos mientras te relajas en alta mar. Ahora sí, a lo que venimos. Vamos a lanzarnos al agua en busca de peces. Estas aguas poco profundas se consideran un santuario marino protegido, que deleita a los visitantes con cientos de especies de peces tropicales bajo la superficie. Aquí pudimos ver algunos peces que sin miedo se pasean tranquilamente entre nosotros. Una vista super agradable bajo el agua. Y para no perder la costumbre, no pude dejar de aventarme desde el velero, divirtiéndome como niño. Después de nadar un rato y disfrutar de la vista y lo fresco del agua de Bahía Santa María, llegó la hora de comer. Vean qué rico se ve nuestro plato. Eso sí, no faltaron las bebidas en todo momento. Creo que hasta salí bebiendo con todo lo que me tomé. Después de comer, ahora ya vamos de regreso para seguir disfrutando de este tour en el velero. Para quien me conoce bien, ya sabe que no iba a dejar pasar la oportunidad de guiar este hermoso velero. ¿Qué mejor vista para terminar nuestro tour del día de hoy que ver a lo lejos el símbolo del estado y orgullo de los cabos, el arco del fin de la tierra? No te pierdas los próximos videos, te daré un tour rápido por los hoteles de la cadena riu. Por favor, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita para recibir notificaciones cada que tenga un nuevo video. Hasta la próxima.